Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Andercel, tengo miedo, pero no lo puedo ocultar más, Kerem y yo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Andercel, uno de los nombres más sonados en el mundo de las revistas últimamente, finalmente rompió su silencio y aclaró los rumores que circulan sobre ella desde hace tiempo. La famosa actriz habló sobre las dificultades que vivió con su amante Kerem Bursin y la última situación de su relación. Aquí están las impactantes confesiones de Andercel y el detrás de escena de lo sucedido. En los últimos meses ha habido muchas especulaciones sobre la relación de Andercel y Kerem Bursin. Mientras se preguntaba si la pareja rompió o volvió a estar junta, Andercel finalmente rompió su silencio y expresó la agitación emocional que experimentó. Tengo miedo, pero no puedo ocultarlo más, dijo Hand, compartiendo los detalles de los días difíciles que vivieron. Andercel afirmó que al principio de su relación con Kerem Bursin todo era como un cuento de hadas. Cuando conocimos a Kerem, ambos estábamos en el periodo más brillante de nuestras vidas. Ambos sentíamos una atracción increíble el uno por el otro, y esta atracción se convirtió con el tiempo en un amor profundo, dice Hand, recordando los primeros días de su relación con una sonrisa. Sin embargo, con el tiempo, hubo días tormentosos en esta relación de cuento de hadas. El hecho de que la prensa sensacionalista y las redes sociales mantuvieran constantemente a la pareja bajo el foco de atención provocó una gran presión en su relación. Hand dijo, fue realmente un desafío que cada uno de nuestros pasos fuera observado e interpretado cada uno de nuestros movimientos. Nos agotó, especialmente cuando incluso los momentos especiales que tuvimos con Kerem se convirtieron en material de revista. La relación de la pareja no solo se limitó a la presión mediática, sino que también lucharon con problemas familiares. La familia de Kerem Bursin, especialmente su madre y de Man, expresó repetidamente su desaprobación por su relación con Hand. Hand también expresó su corazón sobre este tema, la madre de Kerem nunca me aceptó. En su opinión, yo no era la persona adecuada para Kerem. Esto ensombrece constantemente nuestra relación. Hand Ercel explicó con franqueza los miedos y preocupaciones que experimentó. Siempre tuve miedo de que algo saliera mal en mi relación con Kerem. Vivir con el pensamiento de que todo podría terminar en cualquier momento me cansaba mucho. Pero ya no puedo ocultar estos miedos. ¿Por qué el vínculo entre Kerem y yo es realmente fuerte?, afirmó Hand, añadiendo que a pesar de las dificultades en su relación, su amor sigue siendo muy fuerte. Él afirmó que así era. Hand y Kerem dijeron que a pesar de todas las dificultades que vivieron, hicieron un esfuerzo para construir su relación sobre una base más sólida. Hemos experimentado muchas cosas con Kerem, hemos superado muchos obstáculos. Ahora estamos haciendo un nuevo comienzo en nuestra relación abrazándonos más fuerte. Ya no tengo miedo de nada porque Kerem está conmigo, dijo Hand, añadiendo que miren al futuro con esperanza. Hand y Kerem también habló sobre el impacto de la prensa sensacionalista y las redes sociales en sus relaciones. Los medios y las redes sociales han ejercido una gran presión sobre nuestra relación. Todos tienen una opinión sobre nuestra relación y estas opiniones a veces pueden ser muy crueles. Sin embargo, Kerem y yo hemos aprendido a mantenernos unidos contra estas presiones, dijo. Hand Ercel también dio pistas sobre su futuro con Kerem Bursin. No sé qué pasará en el futuro con Kerem, pero puedo decir que nos amamos mucho y podemos superar muchas cosas juntos. Tal vez algún día nos casemos, quién sabe. Pero por ahora, ¿qué pasa? Lo importante es nuestro amor y apoyo mutuo, afirmó. Finalmente, Hand también envió un mensaje a sus fans. Me gustaría agradecer a todos nuestros fans que nos apoyan y nos brindan su amor y energía. Su apoyo es muy valioso para nosotros. Apreciamos cada momento que pasamos con Kerem y nos sentimos más fuertes con su apoyo, concluyó sus palabras. Estas sinceras declaraciones de Hand Ercel revelaron las dificultades que atravesó la pareja y el fuerte vínculo que existe en su relación. Mientras el mundo de las revistas tiembla con estas declaraciones, es motivo de curiosidad lo que Hand y Kerem vivirán en el futuro. Pero una cosa es segura, estos dos nombres famosos no renuncian a su amor mutuo, a pesar de todas las dificultades. Gracias. 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 Gracias.